Grupo Cero Televisión Soy una casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Asentimos, asentimos Hola, hola ¿Qué tal, qué tal? Hola Hola ¿Qué tal? Hola Muy buenas ¿Qué tal Norma? Hola, bien ¿Qué tal? Contenta Contenta a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo Sí, porque estamos contentas por estar aquí en este programa Fantástico Conversando Ellas Dejan este espacio En este tiempo para nosotras Bueno, vamos a ver cómo empezamos Y vamos a acabar Ver cómo acabamos Eso también A lo mejor la tertulia se pone caliente Claro, porque empezamos Y después Elena me manda un mensajito Y me dice ¿Cómo lo llamamos el programa De que acabamos de grabar? Como tenemos un abanico de conversaciones Pues es muy difícil Nos quería preguntar una cosa Conversaciones diversas Sí, pero ¿Cómo se llama hoy Las conversaciones diversas? Así es el título Sí, sí, sí Que seguimos Sí, dale ¿Puedo preguntarnos una cosa? A ver Porque el otro día Me hicieron una entrevista En Telemadrid Entonces Me llamó la atención Que cuando Llaman a los expertos Para dar una opinión Ponen la opinión del experto Y luego quitan al experto Y los tertulianos Se quedan hablando Sobre lo que ha dicho el experto Entonces empiezan a decir Cualquier otra Cosa Entonces ya Lo que ha dicho el experto Queda totalmente Y bueno Sería mejor Que llevasen a los expertos Al plato A tertuliar A hablar con los Tertulianos Claro Es de lo que Quienes que no hay expertos ¿Qué quieres? ¿Que la gente sea inteligente? Que tenga ganas de De estudiar De aprender De recibir al programa Y decirlo Pero en general Lo hacen así Claro, sí Después Decirlo Quizás, ¿no? Pero Es para dirigir Lo que quieren ellos transmitir Porque Muchas veces no cogen Ni el contexto En el que dicen las cosas Traen unas frases Sacadas de contexto Y a partir De esas frases Ya se ponen a hablar Pero porque está ya dirigido Por la ideología Que quieren transmitir Por lo que quieren reflejar En el debate Clarísimo ¿Y por qué no hablan ellos entonces? ¿Para qué traen al experto? Para después Y encima no le pagan Para después Claro Despotricarlo Y decir Mira, ¿para qué vas a ser un experto? Si no te damos la palabra Mejor Mejor ven a mi universidad Donde no tienes ni que venir a clase Y donde todo va a ser igual a ti mismo Eso es lo que UJKL La universidad de los madrileños Caso lo peor es que en cada uno de nosotros Hay un poco de eso ¿No? De... Bueno, bueno, bueno ¿Qué siglas has dicho? Me la he inventado Me la he inventado Ah Para no dar... Es que hay muchas Hay muchas así Entonces Dar la lista Hay muchas así Vacías de contenido Que Virginia dice Que tenemos que trabajar más Para evitar ese monstruo Que tenemos ahí Que trabaja para ellos Sí El periodismo Bueno, el periodismo Esa ideología En la escuela de periodismo ¿No? Habría que renovar planes Y de enseñanza Tiene que ser un periodismo nuevo Porque este está acabado La verdad Son cuatro o cinco Ahí monstruos Dicen que los profesores Están desesperados En el periodismo Los profesores están desesperados Porque dice ¿Cómo le vas a decir Al estudiante Lo que tendría que estudiar Lo que tendría que aprender Cuando ve que hay algunos Que consiguen un montón de dinero Diciendo burradas En televisión Entonces dice ¿No? ¿Cómo? O que Escriben lo que está previsto Que tienen que escribir En el periódico Entonces es que Los estudios de periodismo Ya está Ya no hay periodismo Hay periodismo Los asesinos A sueldo Y los creadores De noticias A sueldo Y aquellos Que todavía Hacen periodismo O investigación O se rebelan Frente a esa compra De la opinión Pues la verdad Que son perseguidos ¿Qué dices? Que son todos Que son todos asesinos ¿No? Porque dices A sueldo A sueldo Parece como que son Todos asesinos Son todos a sueldo ¿No? A sueldo Sí A bajos sueldos Pero también Hay grupos Independientes Que intentan Hacer como Una colectiva En la que Cada uno Se haga socio Para poder Dar unas noticias Como diferente A lo que circula En otros medios Más generalizados ¿No? Que hay espacios Intensivos Y peligrosos Sí Porque lo que decía Menaza El otro día De no hacer política ¿No? Es que no Hay que transmitir El psicoanálisis Con eso le hacemos Un bien a la humanidad Y a nosotras mismas No No hay que Cambiar a nadie Ni querer cambiar a nadie Si es que eso Además no se puede Si es que es uno Además la política Es una cosa caliente ¿Eh? Es exigente Defender una idea Sí Claro No se escucha No se les escucha A ustedes Bueno Porque Habla de encima Que digo Que sí Hay que defender Los derechos Y las ideas Que No hay que hacer política No hay que tratar De convencer Pero hay que estar Cuando se requiere Por ejemplo Como profesionales Ahí no se puede ceder Y hay que denunciar Sí También Lo que Lo que dijo Menaza De Quien piensa Como yo Es mi amigo Y quien piensa Diferente Es mi enemigo O sea Que me tengo que abrazar A quien tengo que abrazar Y a quien Claro Pero cuando vas A un programa De visión ¿Hay censura? ¿Te censuran? ¿Cómo es? ¿Eso es en vivo? En vivo No, no Ah, en vivo Y además No hay censura directa Pero luego sí Pero bueno Y cuando he grabado Te censuran Ni te cuento Te hacen unos cortes Y te ponen Como dice Laura Una frase Como ellos Que dicen Lo que ellos quieren Ajá Sí, eso no se ha modificado Porque cuando Te hacen una entrevista Para un periódico Eso pasa lo mismo Recortan un titular Y después dicen Otra cosa De la que dijiste De todas maneras Hay que decir Que no todos los medios Son así Hay medios Donde hemos ido Y hemos dicho Lo que hemos considerado Y medios amigos En el sentido De que permiten Que uno vaya Y hable Y que el espectador Claro que Elena Va a televisión Todas las semanas Y que la dejan hablar Y en directo En directo En el plató En directo Y habla la experta Sí, la televisión Grupo Cero No, la televisión De Mijas Sí Digo que ahí Desde hace años Y nos han permitido Está tocada por Grupo Cero Desde hace años Que Elena Ya va trabajando Un montón allí Digo eso Aquí hay espacios Hay espacios en el mundo Donde todavía Dentro de Por tapisas Que siempre hay Hay un respeto Por Por el discurso Y el trabajo Trabajados Desde Por el Grupo Cero Tocados por el Grupo Cero Y otras Otras personas cultas ¿No? Que hacen Que realmente Intentan Informar Y no No Con tendencias Que quieran Dirigir Una opinión Está todo Politizado ¿No? Porque si te desvían El pensamiento Se transforma No en pensamiento Sino en una acción Política Como ha venido Pasando últimamente ¿No? Que cada cosa Era tomada De manera política Como esto Ahora viene El asunto De que se levanta El estado De ¿Qué? De Emergencia ¿Eh? El estado De alarma El estado De alarma Se levanta Bueno Eso ahora Da lugar A unos Ciertos comentarios De neto Rasgo Político Porque Ya tienen A quien Echarle la culpa Del éxito No se sabe No se habla Del éxito La culpa Del fracaso Yo no sé Qué pensamientos Negros Que tienen Todo es fracaso Todo está mal Todo ¿Cómo no? Porque es un fracaso Un país en luto Parece Es un fracaso Del capitalismo ¿Querás que no? Digo Es un fracaso Hay que Resolver Ahora Hay que aceptar Algún fracaso Para poder transformar Algo Es que si no Es que es todo Es que es éxito Esa forma De pensarlo Porque También es verdad Que hay otras formas De pensarlo Que conviven Y sobreviven Con el capitalismo ¿No? Entonces Claro Pero yo creo que son Las dictaduras modernas Que vale Que hay por el mundo Alguna dictadura Que parece Que Que tiene ese canon De ¿No? De persona Que domina Todos Pero que hay Las democracias actuales Son dictaduras En las cuales Hay una opinión Y una opresión Bastante fuerte Sobre las diferencias Sobre la diversidad Donde hay un poder Económico Brutal Sobre Sobre el funcionamiento De las cosas Sociales Y estatales Y claro Encima nos lo tragamos Como que Tenemos libertad Y tenemos participación Pero Freud lo escribe Lo describe Perfecto En psicología De las masas Cómo funciona ¿No? El ideal La libertad Ya está Han comprado La palabra Te la ponen ahí En el lugar Del ideal Del yo Y todos Identificados Con la libertad Y a saber Lo que votaba Cada uno Cuando votaba Libertad Libertad frente A comunismo Porque no se dan cuenta Del daño Que están haciendo Es como si tuviesen Una bacteria Y están inyectando La bacteria Continuamente En la población Que la población Al final Se queda sin cerebro Y eso no se dan cuenta Eso mejor Es una estrategia Es una forma De manipulación De masa ¿No? De control de masa Bueno Pero que se dejen De poder Que no estén en el poder Que vayan No sé ¿Cómo van a hacer eso De una población? El mundo de yuppie Normal ¿Qué querés? ¿Un mundo de buenos? No, no De buenos No Un mundo correcto No Eso no existe Eso no existe Los más hijos de puta Son los que pisan al otro Y se ponen arriba Y ya Está así A mí no me parece Que es La imagen ahí De pisar al otro Y todo Son los que se dejan comprar Porque los que llegan La Ayuso No tiene ni puta idea De lo que está haciendo Lo único que le interesa A ella Es hacer de marioneta Y ahí Digo Que no se da cuenta Del daño Que está haciendo La población Claro Los inocentes Que dice el poema ¿No? Total Tira a matar Claro Entonces ellos son Los marionetas ¿No? Que están ahí Para Para ejecutar Lo que otros Están planeando Muy buenas Cruz ¿Qué tal? Vino muy comunista Hoy Cruz Sí Comunista Y bueno En algún sitio Tiene que estar Hombre Es que Ay de verdad Cuando equiparan Comunismo Con pobreza Bueno Incluso comunismo Con comunismo Porque también De que Estamos hablando Cuando decían Comunismo Pablo Iglesias Era comunista Mira Tú ya llevas La coleta Porque no es No es el comunismo Es el demonio Está demonizado Todo Aparece el diablo Como en la edad media Y quema las brujas A todo eso Que no le sirve Le dicen comunista Y no tienen idea De nada No tienen idea De lo que es Ni la libertad Ni el comunismo Ni un estado Ni la salud Es que Los inocentes Estos Son los que Ejecutan Y no tienen Ni idea De nada De lo mismo Rodeados Freud dice Que está como El hipnotizado Con el hipnotizador ¿No? Que es esa Total Total Es el individuo De la masa Con el líder Con el que Ocupa El lugar De líder Claro Vi un tipo Muy En Facebook Un tipo El tal Raúl ese Que muy virurento Antifacha Que se llama Que vino a Madrid Para hacerla Que vive en Andalucía Y que vino a Madrid Para apoyar El movimiento De Podemos Y todo eso Pero después Hay un post Donde dice Que él también Ambiciona Tener una terraza Un super piso Una terraza Con piscina Pero es que No es incompatible Es el Mira China Joder Es que hay que ir Siempre al mismo ejemplo Pero China Que es el país Más rico del mundo Que más crece Económicamente Es un país Supuestamente Entre comillas Comunista Supuestamente Pero lo que yo quiero decir Es que el obrero Desea lo mismo Que el rico No tiene otro tipo De deseo Desea lo mismo Que quiere el pijo Que quiere el facha Tienen los mismos deseos Por eso que después decimos Mira un obrero Votando a Pero sí Sí es lo mismo Pero lo que pasa Que más extendido Para más gente eso ¿No? Que cultura Que coche Que casa Que ropa Pero para más Es esa la diferencia ¿No? Para más Yo creo No sé Bueno pero también Yo entiendo Que León dice Que puede haber Otro tipo de deseos O de sueños Digo porque desean Lo mismo que la facha Conseguir un trabajo Ganar dinero Sin hacer casi nada Conseguir un título Bueno pero ¿Qué hacen ellos? Yo creo que gan Ah Sin hacer casi nada Dices sin trabajar Y que otros trabajen Para ti Digo claro Porque en los países En China por ejemplo Es O sea Hacen un elogio Del trabajo Permanentemente En todo para todo O sea No se niega el trabajo Bueno aquí Hacen un elogio De la caña Que la El pueblo madrileño O de Madrid Viva Madrid Es de su pueblo Que no trabaja Y sale a tomar cañas Eso es lo que están Inyectando Pero es lo que Lo que no desean Supuestamente Es cultura Según esa Cultura no hay ninguna Pero no que no trabajen Porque no hay Ni un pensamiento Oculto Es todo Todo cotidiano Todo Todo basurita Bueno Y bueno Me parece que tienen Que tienen que ir A la universidad Ahí sí Tienen que ir A la universidad Estudiar un poco A ser más cultos A tener más ideas La universidad te enseña Lo mismo Norma ¿Eh? Que la universidad Te enseña lo mismo Ah bueno También está todo Podrido No, no hay un ideal Vaya a saber cuántos años Tarda en modificarse En conseguir otro funcionamiento social Ya decía eso ¿No? En luces de Bohemia Bayinclán Lo he vuelto a ver Ahí en internet Que volví a decir En España Como decía La inteligencia Y no sé qué No están valorados Se valora El que No están valorados Ni la inteligencia Ni el trabajo Se valora El dinero Ya Bayinclán ¿No? Pero claro Decíamos ¿Cuántos años Tarda? Bueno Pues también Los años que a uno Le lleve Su psicoanálisis Porque es una cosa Que es de personal ¿No? De cada uno Que tiene como que Reeditarse Oye Que sé En otra Onda Pero Es un trabajo personal Porque a nivel Social O Global No va a ser ¿No? Si incluso En la medicina Hay un Una segmentación Del ser humano Que lo ven por Pequeños agujeritos Y lo fragmentan Nunca se encuentran Con un ser Total ¿No? Y en la universidad Se está enseñando Así Están haciendo Médicos Que Solo conocen El bademecum Y para Y para tales Signos Tal cosa Y para otros Tal otra Y no Existe ahí Una comunicación Con el paciente Para nada Es decir Que son tiempos Humanización Y eso Es en la universidad También Claro Son tiempos Oscurantistas ¿No? Porque estaba La ilustración Que todo era Iluminar El conocimiento El desarrollo De las artes Y ahora Que tenemos Arte Ciencias Hay instrumentos Y medios Para que eso suceda Es Todo el escurantismo De que no nos podamos Conectar una idea Con otra idea Una persona Con otra persona Para que se haya desarrollo Para socializar eso ¿No? Sería Bueno Que eso es lo que tiende Siempre la izquierda Socializar La educación El conocimiento La cultura El saber El arte ¿No? Llevarlo a Claro ¿No? Se va reduciendo O sea Es en contra de eso Es en contra de la extensión De eso Me parece ¿No? Toda la La intencionalidad Pero no podemos pensar Yo me pregunto ¿Por qué? Pero no sé Si es correcto Porque parece Como que hubo Ahí Un En Todos los países Casi O en muchos países Un desarrollo Sobre todo En Europa Se recuperó Francia Después de la segunda guerra mundial Después Alemania Se recuperó Después de la caída del muro Se recuperó España Después de la guerra civil Digo que hubo Así como un florecimiento En todos esos países Donde cada uno Llegó a tener Un nivel de vida Bastante superior A sus padres Y ahora Van A por ello ¿No? Como si nos fuesen a decir ¿Tú creíste Que eso era Lo que podías alcanzar? Y ¡pah! Porque ahora La juventud Que está llegando Va a vivir peor Que sus padres Entonces era una cosa De generaciones O sea Para que ninguna generación Progrese más que la otra ¿No? Sino Que de vez en cuando Doy el corte Y se vuelve para atrás O no poder soportar No poder soportar Que haya Que ya Viene ese No sé Que no Soportar Que no haya privilegios Eso es lo que No se puede soportar ¿No? Digo Porque toda la pelea De Madrid Es para no perder Los privilegios Digo Para no perder Los privilegios De Madrid Están haciendo Un mogollón De lío Y están Bueno Y para tener más Porque ya Comienzo del sistema Capitalista Y muchos otros momentos De la historia Ha acontecido Que la gente Podía vivir Más o menos Tener su trocito De tierra Trabajar Es decir El trabajo Era la posibilidad De subsistencia Y Te privaban A través de leyes De tus tierras De tus posibilidades De trabajar Y te hacen depender Pues de De eso ¿No? Hasta te perseguían Por no tener trabajo Entonces Que siempre ha sido así Que el más poderoso Ha creado leyes En contra De De los menos poderosos Dependiendo de Bueno De quién Ostente el poder Por eso no quieren Abandonar el poder Te dice Que eso es libertad Sí, sí Está bien Que los ricos Quieren ser cada vez más ricos Para no parecerse En nada A los pobres ¿No? Que Alejandra Que decía el otro día Que la La mayor fobia Es la fobia A los pobres ¿No? Y además Digo que Para mucha gente rica Los pobres Son pobres Porque quieren Y el otro día Escuché una noticia Alucinante En Suiza Una ciudad Que para Quitarse a los pobres Y a la gente Que vive en la calle Les daba dinero Para que se fuesen A otro pueblo A otra ciudad Digo Vaya manera De solucionar ¿No? Vaya manera En vez de crear trabajo En vez de educar A la gente Hay otras ciudades Donde está prohibido Que haya personas Bendigo O sea Pidiendo dinero Por la calle Que hay leyes Tocando un instrumento En la calle Está prohibido Pero bueno Saber todo esto Para el otro día Había El golfista Que reconoctía Que Que le estaba yendo Tan bien En su carrera profesional Por Gracias al psicoanálisis ¿No? Que había sido La decisión Más difícil O una decisión Difícil Pero que llevaba Tres años en análisis Y que le debía Que tenía Gran parte De responsabilidad En lo que le estaba pasando Y bueno Pues se ve ahí también Como cada vez Más personas Se animan A A ponerse En el microscopio Psicoanálisis Y ver Cómo puede Cada uno Frente a eso Que es una realidad Material Una sobredeterminación Pero Hacer distinto Porque también Están los eslabones Débiles Que si Hablamos de ellos Así que Claro Que no todo Es retroceso ¿No? Hay avance Y retroceso Hay Que es así siempre Claro Al mismo tiempo Digo Se retrocede En algunos puntos En algunos lugares En algunas ¿No? Y Y en el mismo momento Porque hay avances Científicos Se salvan vidas Claro Lo que estaría bien Es que nos tocase A todos Por ejemplo En el grupo Cero Nunca ha habido Tantas mujeres O tantas mujeres Desarrollando funciones Diversas Y de responsabilidad Nunca había pasado eso Aunque ya Desde los comienzos En el grupo Cero Era un espacio ¿No? Había muchas mujeres Hoy en día También nos tenemos Que acostumbrar Me parece ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Por qué pasa eso? Digo que no todo Retroceso Que también hay ¿No? En los tiempos Y las circunstancias Y las disciplinas También ponen ¿No? Si decimos Son lagones débiles Pues también Por ahí A veces uno se mete Y se produce Un gran progreso Que las mujeres Podamos Ahora desarrollar Distintas disciplinas Que nos lo permitan Que además Nos fomenten Esos desarrollos ¿Qué pasa? En el gobierno También ahora Hay muchas más mujeres ¿No? Propuestas Como candidatas Al poder Pero tampoco Vamos a confundir Que sea A ver Yo creo que Que tampoco Hay que eliminar A los hombres Que parece que No Que está En la diversidad Que nos Parece mujeres Pero no son mujeres Son soldados ¿No? Que yo que sé Bueno Pero digo Mujeres en el sentido De tomar lo femenino De que esté Lo femenino también Pero los masculinos También lo pueden Digo Los chicos también Pueden tomar Lo femenino No es una cosa Exclusiva Incluso Incluso Tendrían Porque claro Tendrían Bueno Pero que están Machacando No están Machacando La diferencia sexual A todo lo que pueden Es decir Que los pobres hombres Ya no saben Lo que es un hombre Y la pobre mujer Tampoco Tampoco Tiene que poder Alcanzar Que es eso De una mujer ¿No? Que están Los dos Cada vez Que se encierran En la niñez ¿No? Porque las mujeres Que veo ahí En las fotos Que levantan ahí Enseñan el pecho Y eso es mujer O es una vaca O qué es Ah no Está escrito encima Está escrito Debe ser un ser humano Es muy fuerte Ahí están ahí Con unas cosas Escritas ahí Sobre el pecho Para reivindicar No sé qué Es una cosa De También lo que reivindica También es una manera De hacerse escuchar Digo Porque también Se puede tomar En ese sentido Si vas con un cartel Pero hacerse escuchar ¿Para qué? Para decir Que soy víctima De un mundo machista Yo creo que Llevarlo pintado En el cuerpo Y tal Bueno No sé Parece una cosa De seducción Más Ajá Que quizás Funciona mejor Eso de presentar Firmas Y que Que lleguen Al congreso Y que en el congreso Lo tengan que Debatir Y que Digo que eso Parece más efectivo Pero bueno Digo que también También está pasando ¿No? Que hay gente Es como una cosa De que no Sí Lo que está pasando Es el movimiento Vale Pero después del movimiento Hay gente Que lo interpreta raro Desde la conciencia ¿No? Como Si es una cosa De que todas Seamos mujeres O que La mujer La mujer Como O cambiar La letra La letra La O Por la A Esas cosas Raras ¿No? Pero son interpretaciones Ya que hacen De lo que está pasando Pero Porque claro Está pasando Porque está pasando En la escritura O ya pasó En la escritura No sé O se está produciendo A lo mejor Son siglos ¿No? De esto De la transformación Que ya empezaba A producirse Porque nosotros Claro Yo estaba pensando Que nosotros somos Como la vanguardia En el sentido De que ¿No? El pensamiento de amenaza Va por delante La poesía Entonces va siempre Unos años Bastantes Por delante A mí Se está produciendo Una transformación Es decir Que tenemos Mucho trabajo No podemos Y a mí me parece Y a mí me parece También como un reclamo ¿No? Todo eso que estás diciendo De dibujarlo en el cuerpo De cambiar una palabra Por otra Parece un reclamo Ser escuchado Y no dan cuenta Que más que ser escuchado Hay que escribir ¿No? Que parece que ser escuchado A las mujeres Que te miren Y es poder escribir Y expresar Las teorías que siguen ¿No? Pero también de análisis La idea que Deseo de ser escuchado Sí También de psicoanálisis De psicoanálisis Claro Porque por ahora No tienen ideas Que reivindican Claro Es que es eso La diferencia No reclaman Igual Justamente No reclaman Claro Y se confunde ¿No? El continente Con el contenido ¿No? Que no son las formas Que es lo que te dirige ¿No? Pero ahí te dijo Habla ¿No? Y que produzca Ese ser mujer Claro Pero también está Claro Pero digo Que también está La escritura Y está lo que se ve Lo que te muestran Los medios Porque la escritura De amenaza está Sin embargo Los medios No sale ¿No? Está Pardoazán Y sin embargo Eso no sale Sale movimiento Sale la de las tetas Entonces digo Que también es Es lo que te muestra No es que eso sea todo Eso es lo que se ve Lo que te muestran Y digo Y entre todo Es lo que produce El movimiento Y lo que hace cambiar Digo porque Desde principio de siglo A final de siglo ¿No? O hace un siglo ahora Ha cambiado un montón La posición de la mujer Y los logros Dentro de la sociedad Dentro de lo que se le permite Dentro de lo que Ella quiere También digo Poder decir lo que quiero Que antes era mucho más difícil Entonces que de alguna manera Entre todas las cosas Se va produciendo Digo yo Claro Y te muestran eso otro También con la intencionalidad De que te identifiques A eso ¿No? A extender eso Porque claro Que se convierten En modelos de identificación Todo lo que te ponen Claro Si te pusieran A una mujer Inteligente Deseante Claro Porque es verdad Y hay muchas mujeres Que no están de acuerdo Con todas esas ideas Que van ahí Con la banderita Ahí para decir Eso es una mujer Y hay muchas mujeres Que no están de acuerdo Pero no las publicitan Claro Y al final También es una manera De acabar Con las diferencias Entre Entre la población ¿No? Porque claro Si te van marcando Ese camino Te van abriendo Una puertecita Una puertecita Hacia el chiquero ¿No? Hacia En el mundo De la ciencia De la música Del arte Para negar Todo eso Que está ahí ¿No? Te van como Haciendo también Una presión O algo Porque es Oscurecer Es un poco Un mecanismo De forclusión Como si no existiera Algo No se escucha nada ¿No se escucha? No Ahora sí Es como una manera De enloquecer A la población También Porque te van Te van llevando Por el camino De la forclusión Del rechazo De cosas Que existen Tan importantes Como el arte Por ejemplo ¿No? Ese universo La ciencia Que cuando entras Penetras por cada una De esas puertas Te encuentras Un mundo Totalmente desconocido Y es un mundo Para conquistar ¿No? Para ir avanzando En él Y cuando van cerrando Cada vez más Esas puertas También te conducen A otros mundos Pero claro Son otros Hay puertas Que se cierran Y puertas Que se abren Tenemos que cambiar De programa Y tenemos que cambiar De programa Porque se abre La puerta Del tango Y hoy Le tenemos que dejar Su lugar Y su tiempo Para disfrutar De ese arte Que nos llega De la mano De Miguel Oscar Menaza Así que Nos despedimos Para la semana próxima En esta tertulia Conversaciones diversas Compañeras Muy lindo El programa ese Has cantado muy bien El tango Gloria Gracias Muy bien Hasta luego Adiós Adiós Hasta la semana Hasta la semana Que viene Chao 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 Soy casi feliz Casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940